Son las 13 horas, buenas tardes con todos nuestros televidentes, bienvenidos a Telediario Emisión Central. Tenemos importante información que compartir con ustedes en este viernes 11 de octubre. Arrancamos con nuestros titulares. Cuantiosas pérdidas económicas en el sector turístico dejan para el país las manifestaciones y el paro de los indígenas. Incidentes entre manifestantes y policías se registran a esta hora en los exteriores de la Asamblea Nacional. Les tendremos un informe. En emergencia se declaró el sector florícola debido a los bloqueos de vías que se registran en el país y que ha puesto en riesgo la exportación de 20 mil toneladas de flores. Continúa el apoyo internacional hacia el presidente Lenín Moreno. Los mandatarios de Perú y de Chile expresaron su solidaridad y consideran desestabilizadoras las protestas de los últimos días. Arrancamos con el detalle de la información. Diariamente el sector turístico del país registra importantes pérdidas económicas desde que iniciaron las movilizaciones sociales. La imagen internacional del Ecuador se ha visto afectada y muchos turistas nacionales y extranjeros han optado por cancelar reservas para este feriado para poder precautelar su seguridad. La paralización de actividades en el país ha producido afectaciones económicas importantes en el tercer rubro de divisas a la economía nacional, el turismo. La ministra del ramo, Rosy Prado de Holguín, dio una estimación de las pérdidas que registra el sector diariamente. Más o menos las pérdidas son de 5 millones de dólares diarios en nuestro sector. Una situación que cambia la imagen del Ecuador como destino turístico y nación de paz, la que demorará al menos seis meses en ser recuperada, según lo explicó Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha. Las actividades vinculadas al turismo a nivel nacional están consideradas como uno de los sectores generadores de empleo. La alteración en sus operaciones provoca que negocios relacionados como restaurantes y hospedajes registren cancelaciones, más aún con días feriados en el calendario. Según datos del sector, el 80% de las reservas hoteleras a nivel nacional fueron canceladas y la ocupación del hospedaje en estos días de paralización llegó al 10% de su capacidad. Cancelaciones que, como explicó García, alteraron incluso el itinerario de cruceros que tenían como lugar de visita a costas ecuatorianas. Cada barco tenía dos mil pasajeros y bueno, estos barcos almorzaban en la feria de Puerto López, iban a conocer diferentes atractivos de Manta y al final quisieran parar en Ecuador. El paro nacional provocó que grupos de turistas extranjeros se queden retenidos en sus lugares de visita. La coordinación de los organismos de Estado permitió garantizar su seguridad y retorno a sus países de origen. Pudimos sacar ya en cuatro buses los 60 turistas de nacionalidad alemana, no eran alemanos, holandeses, franceses, belgas y también había turistas ecuatorianos que estaban visitando Huamote y que ya por fin están en la ciudad de Río Bama. Teníamos otro grupo también que estaba en Quevedo, así que también esos 18 turistas franceses ya están en el aeropuerto. La Federación de Cámaras de Turismo estima que las pérdidas del sector superan los 100 millones de dólares a escala nacional y que solo Guayaquil perderá 100 millones de dólares en este feriado. Carlos Flores, Medios Públicos. Y en este mismo tema, según cifras del sector turístico, Ecuador deja de percibir 80 millones de dólares en este feriado por las movilizaciones e incidentes ocurridos en el país. Cerradas. Así lucían algunas agencias de viaje en Guayaquil en este feriado nacional. Quienes se abrieron dan cuenta de pérdidas económicas tras nueve días de paralizaciones, cierre de vías y violencia. 95% de pérdidas. No hemos vendido nada desde el martes anterior. 80 millones de dólares deja de percibir el Ecuador en este feriado debido a la afectación en el turismo. Solo en Guayaquil, tras nueve días de paralizaciones e incidentes, las pérdidas ascienden a 24 millones de dólares. El Ministerio de Turismo afirma que durante las manifestaciones se han perdido 5 millones de dólares diarios. La ocupación hotelera ha disminuido. Manaví 5%, Santelena estamos al 0%, General Villamil Playas no llega ni al 3% ni al 5%. Esto a pesar de que autoridades han informado sobre la habilitación de carreteras. Hoteleros piden campañas de promoción turística, punto en el que ya trabaja el Ministerio del Ramo. Tenemos que hacer una campaña muy grande de volver a recobrar la imagen tan importante y tan linda que tenemos de nuestro país. Representantes del sector afirman que el turismo tardará al menos un año en reactivarse en Ecuador. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador se declaró en emergencia. Las manifestaciones y bloqueos de vías que se registran en el país ponen en riesgo la exportación de 20 mil toneladas de flores. Al momento, el sector registra pérdidas por más de 30 millones de dólares por el paro y ataques a fincas. El bloqueo de vías y los ataques a fincas del sector florícola por parte de grupos que han aprovechado las manifestaciones para generar violencia originó pérdidas por más de 30 millones de dólares a productores de flores de exportación de todo el país. El sector florícola del Ecuador se declara hoy en estado de emergencia por una inusual ola de ataques violentos a las instalaciones y a los trabajadores, en especial a las mujeres. Hemos registrado una pérdida del sector de más de 30 millones de dólares que afecta directamente a 300 mil familias ligadas a esta actividad. 20 mil toneladas de flores ecuatorianas que se exportan a Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y otros mercados estarían en riesgo. Representan 250 millones de dólares de exportación. Las zonas cercanas a las fincas están siendo vigiladas en este momento por personas desmotorizados que siembran el terror entre los vecinos y los trabajadores de finca. Según el sector productivo del país, en nueve días de paro se registran pérdidas que superan los 1.500 millones de dólares. Hace cuestión de pocas horas, solamente en la carretera Guayaquil-Machala habían bloqueados más de mil contenedores de banano que tenían que llegar al puerto de Guayaquil. Realmente la pérdida es cuantiosa, es decir, estamos hablando de 1.400 millones de dólares. Ante ello, desde las cámaras de la producción hacen un llamado al diálogo para frenar la violencia y la paralización de actividades en el país. Nosotros hacemos este llamado a favorecer el diálogo porque el país no puede permanecer en el presente estado de cosas. Santiago Tello, Medios Públicos. Y a través de un comunicado el gobierno nacional informó que Vía Aérea ha trasladado ocho toneladas de productos de primera necesidad y medicinas a ciudades que se encuentran aisladas por la situación actual del país. Las Fuerzas Armadas, además de los vuelos logísticos, brindan acompañamientos necesarios y seguridad en la vía para poder garantizar el paso de camiones que trasladan personal y equipos de ayuda para la población. Y en más temas nacionales a esta hora damos paso a nuestro compañero César García, quien se encuentra en los exteriores de la Asamblea Nacional en el centro de la capital. Y nos tiene un informe de los incidentes entre manifestantes y policías que se han dado en este lugar. Adelante César, te escuchamos con la información. Continuamos informando esta vez desde la avenida 6 de diciembre. Estamos frente a la Contraloría General del Estado. En este momento, pues, la Policía Nacional y el Ejército ha logrado controlar la situación. Los manifestantes se han replegado nuevamente hacia las inmediaciones del parque El Arbolito. Hace pocos minutos, en la calle Yahuachi, en la Gran Colombia, se produjeron intensos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes que pugnaban por ingresar hacia la Asamblea Nacional. Como podemos apreciar, en este momento, por momentos han bajado momentáneamente los enfrentamientos que durante toda la mañana, pues, han sido realmente intensos. Hay heridos, tanto de los manifestantes como de las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja Ecuatoriana, voluntarios que se encuentran asistiendo a los heridos en este punto. Por eso, están tratando de asistir a esas personas que han resultado heridos producto de estas manifestaciones. Esta es la información hasta el momento desde la avenida 6 de diciembre, exteriores de la Contraloría General del Estado. Muchas gracias, César García, por tu reporte. Estaremos pendientes de las noticias que se generan en este punto de la capital. Y a través de las cuentas de Twitter del municipio de Quito, se informan los funcionamientos de las estaciones y rutas del sistema metropolitano de transporte, trolebus y ecovía en Quito. Preste mucha atención. Habilitados los intraterminales Río Coca, Labrador, Río Coca, Galoplaza y Quitumbe Marín Central. Los circuitos suspendidos, escuche muy bien, son Guamaní, Ejido, Quitumbe, Río Coca y Guamaní-Capulí. Y las estaciones habilitadas son Río Coca, Quitumbe, Playón de la Marín, Marín Central, Capulí y Guamaní. Se pide a toda la ciudadanía mantenerse informado sobre esto en los canales oficiales. La tarifa del bus urbano en la ciudad de Cuenca se incrementó de 30 a 40 centavos de dólar. La decisión fue tomada por la Cámara de Transportes, acogiéndose a la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. El alcalde de la capital, Azuaya, Pedro Palacios, rechazó esta medida. Desde ayer jueves, la Cámara de Transporte de Cuenca decidió incrementar la tarifa del pasaje urbano. Los usuarios pasaron de pagar 30 centavos a 40 centavos de dólar. La reacción es la esperada. Yo pienso que no debían subir el pasaje. A veces no alcanzan ni siquiera para pagar los 30 centavos y pagar 40 centavos sí es bastante. Yo pienso que está bien. Los transportistas alegaron que no se trata de una decisión unilateral. La culpa no es nuestra. Y se respaldaron con un comunicado en el que señalan que se acogen a la resolución 081-2019 de la Agencia Nacional de Tránsito, documento que agrega que la ANT asume de manera parcial, temporal y subsidiaria el ejercicio de la facultad de fijar la tarifa del transporte público. Esta resolución es rechazada por el alcalde de Cuenca. Afirma que se están afectando las competencias de los GATs cantonales. Pero bueno, es un negocio privado, en un bien público. Yo sí creo que ellos también tienen que ser sensibles ante la situación. Y justamente estamos trabajando en eso para poder hacer un pronunciamiento dentro del ámbito legal y técnico que nos faculta. El tema será tratado en las próximas horas en el Consejo Cantonal. Mientras, hay que aclarar que el alza de los pasajes no afecta a la tarifa preferencial, es decir, a los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Continuamos con más noticias. Aquí en su telediario, los presidentes de Perú y de Chile reiteraron su apoyo al presidente Lenín Moreno y condenaron lo que consideran intentos desestabilizadores al gobierno de Ecuador. Martín Vizcarra y Sebastián Piñera, presidentes de Perú y Chile respectivamente, rechazaron lo que califican como un intento de desestabilizar al gobierno del presidente Lenín Moreno y reafirmaron su respaldo al mandatario ecuatoriano. Lo hicieron en una declaración suscrita en conjunto, tras finalizar el gabinete que ambas naciones mantuvieron en territorio peruano. Frente a los recientes actos de violencia registrados en la hermana República del Ecuador, expresan su total apoyo a la democracia y el Estado de Derecho y rechazan enérgicamente cualquier intento de desestabilizar el proceso democrático ecuatoriano. Además, en el manifiesto, los mandatarios suramericanos felicitaron los esfuerzos del gobierno del Ecuador que tienen como objetivo restablecer el orden en el país. Felicitan el esfuerzo por abrir espacios de diálogo y entendimiento de manera de encauzar los requerimientos de las organizaciones sociales a través de vías pacíficas. Los presidentes reiteraron la necesidad de respetar los gobiernos democráticamente electos. Igual como hemos condenado la dictadura venezolana, hoy día manifestamos nuestro total apoyo y respaldo a la democracia, el Estado de Derecho del pueblo de Ecuador. El presidente Lenín Moreno ha recibido el apoyo de la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos, así como de una decena de gobiernos latinoamericanos que afirman que la crisis es estimulada por el gobernante venezolano Nicolás Maduro. Paco Urbina, Medios Públicos. Y el secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, dialogó con el canciller del Ecuador, José Valencia, a quien expresó su solidaridad con el gobierno del presidente Lenín Moreno por los hechos que se vienen registrando en los últimos días. En la conversación, el secretario manifestó su deseo para que esta situación no vulnere la institucionalidad y el orden democrático y que pueda ser superada por la vía del diálogo. Continuamos con más información nacional. Más de 80 periodistas han sido agredidos en Ecuador durante las jornadas de manifestaciones. Organismos nacionales y también internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos piden a las autoridades poder garantizar el trabajo y la vida de los comunicadores sociales en estas circunstancias. Veamos más detalles. El último caso de agresión fue el de Freddy Paredes de Teleamazonas, quien recibió un piedrazo en su cabeza en los exteriores del Ágora de la Cultura en Quito por una persona ya identificada, pero no ha sido el único. Según reportes de Fundamedios, hasta el 7 de octubre, más de 40 trabajadores de la comunicación social fueron atacados y agredidos tanto por la Policía Nacional, por manifestantes, así como por vandálicos. A esto se suma que algunos fueron detenidos de forma arbitraria en el ejercicio de su labor. Son fotógrafos, periodistas, camarógrafos, reporteros, corresponsales y productores de campo. Otro de los afectados es Juan Carlos González, reportero de Guambra Radio. Él fue impactado en su rostro por una bomba lacrimógena. Hay quienes se vieron inmersos en forcejeos con manifestantes que cerraban las vías porque trataron de impedirle su trabajo. Es el caso de Andrea Orbe, de TBC, a quien la intentaron quitar su celular y la amenazaban. Al cierre de esta edición, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que son más de 80 los periodistas que han sido agredidos o sus equipos destruidos, tanto por agentes estatales como por manifestantes en todo el país. Y añade, Llamamos a agentes estatales y manifestantes a garantizar y respetar el trabajo de la prensa que está informando en protestas. Y es que las imágenes son claras. Pese a que muchos se identificaron como prensa, fueron atacados. Como Julio Estrella, de Diario El Comercio, y Daniel Molineros, de Agencia API. Desde la Unión Nacional de Periodistas, se lamenta esta situación. Y así como tenemos que lamentar haya habido excesos de las fuerzas del orden en contra de nuestros compañeros, ahora tenemos que lamentar también que de los sectores sociales hayan también incurrido en una agresión bárbara que nosotros rechazamos. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y preste atención ya que en los últimos días las noticias falsas inundan en el Internet generando confusión y también alarma en la ciudadanía. Por eso es importante identificar si la información que se publica en redes sociales es real. Las manifestaciones de las dos últimas semanas en el país se caracterizaron por actos de violencia desmedida. Las redes sociales se han prestado para difundir noticias falsas que alarman a la ciudadanía e incitan a reaccionar de forma agresiva. El ejemplo más cercano es lo ocurrido en los exteriores del cuartel militar La Balbina el pasado miércoles. Que se debía a una información falsa irresponsable de personal que a través de redes sociales difundió que el presidente de la República estaba aquí. Esta información motivó a la población para que tomara una actitud violenta. Esta noticia dejó como saldos civiles y militares heridos además de la destrucción de los exteriores del cuartel y de varias viviendas aledañas. Por todo esto, es importante asegurarse que lo que se consume en redes sociales es real y puede hacerlo con estas recomendaciones. Identifique si el medio que lo publica existe y si la noticia se replica en otros espacios. Lea el contenido y verifique que cuente con fuentes. Distinga si se trata de una noticia real o si corresponde a un texto satírico. Reconozca las citas falsas. Si una frase se atribuye a un personaje público, siempre tendrá información adicional que la corrobore. Recuerde que las cuentas verificadas requieren tiempo e insumos para elaborar una noticia. Priorice la búsqueda de información en este tipo de espacios. Coralía Pérez, Medios Públicos. Continuamos con más noticias y les recordamos que este espacio informativo está siendo transmitido por nuestras redes sociales en arroba telediario S en Facebook y también en Twitter y por supuesto en nuestra página web www.ecuadortv.es y le comentamos que los centros de cuidado de fauna animal y zoológicos de el país sufren de desabastecimiento de alimentos debido a las manifestaciones que soporta el Ecuador. El zoológico de Quito, ubicado en la parroquia de Guayabamba, es uno de los afectados. Las manos caritativas, las de bondad, se hacen sentir en el Jardín Botánico de Quito, lugar de acopio de alimentos para animales del zoológico de la capital, en Guayabamba, que debido al cierre de vías por las manifestaciones se están quedando sin comida y medicina. Y como leí que los animales los viernes reciben su porción de alimentos y no lo tienen, por lo que ahorita estamos en paro, decidí traer un poco de alimentos. Sí, vinimos a entregar zanahorias para los animales del zoológico. Que están los pobres sin comida y me parece bueno que hay un lugar como este, que es central, ¿no?, para ayudar a los pobres animales que realmente necesitan. Ellos no tienen voz. Martín Bustamante, director del zoológico de Quito, nos indica la situación de los 400 animales que tiene el zoológico, que se alimentan con provisiones que llegan una vez por semana. Ya tenemos una semana de paro, la última provisión alcanzamos a hacerla una vez que comenzó el paro, pero ya se nos acaban los alimentos a partir del día de mañana empezamos a tener problemas en ese sentido, por eso hemos planteado esta campaña con la ciudadanía, piñas, papayas, melones, naranjas, plátanos, manzanas, lechugas, acelga, alimentos ricos en agua, alimentos que son también ricos en productos, proteínas, son parte de la dieta de los animales. El Centro de Paso de Fauna Silvestre Proyecto Sacha es otro de los sitios que está buscando donaciones para alimentar a los 50 animales que tiene en este momento en sus instalaciones ubicadas en Guayaquil, mientras la ciudadanía de Cuenca puede ayudar con sus contribuciones al bioparque Amaru, que también sufre de desabastecimiento por las manifestaciones. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y preste atención a la siguiente información. Este día viernes la recolección de basura en Quito opera de manera normal. Se extenderán las jornadas de trabajo para atender todos los puntos de la ciudad. Se priorizará la limpieza de espacios públicos. Envaseos recomienda mantener las fundas bien cerradas y en lugares adecuados. Y el paro nacional impidió que finalicen los Juegos Nacionales de menores que se cumplían en la ciudad de Cuenca. Esto provocó que las delegaciones de las 24 provincias del país no puedan salir de la capital a su haya. La Secretaría del Deporte brinda su ayuda y los traslados que se están realizando vía aérea. ¡Fuerza, vuelan! ¡Fuerza! ¡No se escucha! Lo que debió terminar como una fiesta deportiva se vio empañada por el paro nacional que llevó a la suspensión de la 14ª edición de los Juegos Nacionales de Menores Cuenca 2019 que debían finalizar el próximo 17 de octubre. Más de 3.000 atletas pasaron días de pánico e incertidumbre sin saber cuándo iban a retornar a sus respectivas ciudades. Una de las delegaciones que se afectó por esta paralización fue la de Fede Guayas. Una de las jugadoras del equipo de baloncesto que alcanzó medalla relató los momentos de horror que debieron pasar y reconoce que a raíz de este amargo episodio para ellas siempre contaron con la ayuda de la Secretaría del Deporte. Fue horrible el momento que vivimos porque o sea, no sabíamos qué hacer en ese momento y estábamos como cerradas y no sabíamos qué hacer. Nos ayudó mucho en el transporte, todo lo que es tranquilizarnos y la comida y todo lo que es lo más importante. Cada delegación de las 24 provincias participantes contó a más de sus deportistas con entrenadores, equipo técnico y familiares en muchos de los casos. Nelly Martínez es abuela de uno de los deportistas de Fede Guayas y llamó a la paz. El que pierde más por tantos problemas es el pueblo. Yoir Barreiro es interventor técnico de Fede Guayas y tiene en su memoria cada minuto vivido a partir del momento en que emprendían el retorno a Guayaquil. Lamentablemente veníamos en el bus y no pudimos pasar ya en un tramo de la carretera bajando del Cajas. No podíamos bajar a Guayaquil, estaba encerrada totalmente la carretera. Fede Guayas y la Secretaría del Deporte, personalmente la economista Andrés Sotomayor estuvo también acompañándolos a ellos. Tanto la Federación Deportiva de la SUAI como la Secretaría del Deporte agotan todos los recursos necesarios para que los deportistas que aún no pueden volver a sus provincias lo hagan con la seguridad necesaria, siempre precautelando la integridad. 13 horas con 28 minutos y es momento de realizar un contacto con nuestra compañera Verónica Rivadeneira que se encuentra en el sur de Quito. ¿Cómo se desarrollan las actividades en esta zona de la capital? Cuéntanos Verónica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos desde la avenida Michelena y Minacho al sur de Quito, en donde pese al feriado se registra una intensa actividad comercial. Podemos ver que la mayoría de los locales se encuentran abiertos atendiendo al público. También existe el servicio de transporte, se ha podido evidenciar algunos buses aquí al sur de la ciudad. Las farmacias atienden con normalidad también restaurantes, tiendas, locales de ventas de ropa, de hogares, jornadas. Existen muchas actividades comerciales aquí en el sur de Quito, en el sur de Quito, en el feriado, también se evidencian camiones de ventas de ventas en algunas cercanías de estos sitios y existe total normalidad. Es un panorama muy distinto al que se vive en otros puntos de la ciudad. Aquí existe mucha tranquilidad, mucha calma. Los ciudadanos se dirigen a varios lugares, caminando, también en taxis y podríamos mencionar que la situación se registra así. Una intensa actividad comercial aquí al sur de Quito, pese al feriado, la mayoría de los locales se encuentran abiertos. Con esa información nos despedimos. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Gracias por tu reporte y hay más noticias nacionales en el transcurso de este día. Varios taxis realizaron una marcha que se movilizó por varios puntos de la capital, afectando a la movilidad vehicular, sobre todo en la zona centro-norte. Al momento, la marcha de taxistas se ha dispersado y a esta hora ya han retomado sus actividades. Muchas gracias por acompañarnos aquí en su telediario. Los esperamos a las 19 horas con más noticias nacionales e internacionales. Excelente día viernes para cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.